...es auspiciado por... Tramontina, la energía del hogar. Muy buenos días Bolivia, ¿cómo están? Vamos a levantarse, a levantarse y dice... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¿O te has preparado? ¿O salgas de tu casa si no te han avisado? Y pon mucha atención, aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo, confía en ti mismo sin importar lo que los demás piensen. Por favor, tenga en cuenta la siguiente alerta hidrológica de prioridad naranja por ascensos de nivel con posibles desbordes en las cuencas de Mamoré, Beni, Madre de Dios, Tawamanu, Parapetí, Guadalquivir y Bermejo afectando a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pándola, Paz, Chukisaca y Tarija, es hasta hoy. Por favor, tome sus previsiones. Ahora, acompáñenme a conocer los datos del tiempo. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 3 grados y la máxima alcanzará los 11 con tormentas. En Cochabamba, la mínima fue de 13 grados y la máxima será de 21 con tormentas eléctricas. En Santa Cruz, la mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará los 34 con un silo parcialmente nublado. Vamos a conocer las temperaturas en la segunda sección. Por favor, acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 4 grados y la máxima alcanzará los 12 con tormentas. En Oruro, la mínima fue de 7 grados y la máxima alcanzará los 16. En Chukisaca, la mínima fue de 10 grados y la máxima llegará los 18. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. Vamos a ver en el resto del país, acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará los 30. En Ben, la mínima fue de 23 grados y la máxima alcanzará los 30. En Tarija, la mínima fue de 15 grados y la máxima llegará los 24. En nuestros departamentos habrán tormentas eléctricas. Amigos, le tenemos un buen consejo. Materiales eléctricos Tramontina. Lleve la máxima calidad y seguridad para las instalaciones eléctricas. Le damos una solución práctica y versátil. Tramontina, la energía del hogar. Además, amigos, recordarles que vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido. Seguyan disfrutando del Revisa al Día. Este sector fue auspiciado por Tramontina, la energía del hogar.